Gloria a Dios Poderoso Dios En su nombre damos la gloria Bendice alma mía a Jehová Bueno Dios bendiga por ahí Los que vayan entrando les saludamos de manera especial De manera muy poderosa saludamos a cada guerrero Cada guerrero, cada guerrera perdón Que vaya entrando les saludamos de manera poderosa Mi respeto, mi saludo a cada ministro, cada guerrero Cada hombre de Dios que vaya entrando Que vaya Gloria a Jesucristo Conectándose Dios bendiga a mi hermano Jesús Iglesia Dios bendiga a cada pastor, cada ministro, cada hombre de Dios Que va entrando Dios bendiga a la, digo pastora casi Porque es que yo la veo como una pastora La pastora Carmen Mato Bendiga a la pastora Gloria al Señor Mari Allá en Persilvania, en Lebanon Bendiga Dios a cada uno de ustedes mis amados Que saludamos de manera muy especial y muy poderosa Dios es bueno y para siempre su misericordia Dios bendiga por ahí a mi hermana Karen Mi hermano Miguel Dios bendiga por ahí Mi hermano Benny Caravaggio Dios bendiga a cada uno de los que entran Mi respeto, mi saludo a cada uno de ustedes mis amados Dios es más que bueno Gloria a Jesús Bendice alma mía al Señor Vaya compartiendo esta bendición Estaremos unos minutos Ya que Ya que Este bendiga pastor Azner Ya ahorita tenemos que estar saliendo para el pueblo de Añasco Que tenemos allá Un compromiso Gloria a Dios a casi tres horas de camino Gloria a Dios Bendiga a Dios por ahí A cada uno de mis amados que van entrando Comparte esta bendición Sé que va a ser de mucha bendición Así que si usted comparte esta bendición Yo sé que va a ser de bendición a su vida Mi amado Compártalo Compártalo Dele compartir Invite a alguien Invite a un amigo Gloria a Dios Un matrimonio Gloria a Jesús Mire mi hermano Rápidamente Quiero aprovechar el tiempo Gloria a Jesucristo Estaba yo meditando Gloria a Dios Mientras oraba En los matrimonios Y me puse a interceder por los matrimonios A clamar A orar por los matrimonios Porque si hay algo que es bien cierto Es que hay un ataque muy fuerte En estos días A los matrimonios cristianos Hay un ataque silencioso Hay un espíritu que no se ve Que está atacando fuerte a los matrimonios Y ciertamente muchas veces Nosotros como hombres de Dios Y mujeres de Dios Bajamos la guardia Nosotros como hombres de Dios Y usted como mujer de Dios Ha sido llamado A velar Y a sobreguardar Lo que Dios ha puesto En sus manos Como hombre de Dios Dios depositó a Adán en el huerto Y cuando Dios pone a Adán en el huerto Le dijo a Adán Yo te he puesto en este huerto Para labrar la tierra Pero también para guardar la tierra Y hace unos días Atrás en Orlando Yo hablaba un poquito de esto Gloria al Señor Sobre cuando Dios posicionó a Adán en el huerto Dice que lo plantó Cuando usted busca La definición de plantar Nos está hablando De que lo sembró Lo puso en aquel lugar Con el propósito De labrar la tierra Y no solamente labrar la tierra Sino también De guardar Cuidar Proteger El lugar donde Dios Lo había puesto ¿Y qué tiene que ver esto Con los matrimonios? Sencillo Hay una crisis muy fuerte En los matrimonios cristianos Y no le voy a decir Que mi matrimonio Es el matrimonio perfecto Tampoco le voy a decir Que en mi matrimonio No han llegado Altas y bajas Turbulencias Batallas Dificultades Situaciones Pero de cada una De estas cosas Que han llegado En el matrimonio Por lo menos Hablando del mío He podido aprender He podido Gloria al Señor Madurar Superar muchas cosas Que hoy Lo que antes Era mi debilidad Se ha convertido En mi fortaleza Y cuando uno Gloria al Señor Madura En lo que es el matrimonio Porque mire que hay gente Que son maduros Para predicar Mire que hay gente Que son maduros Para tener un ministerio Mire que hay gente Que son maduros Para predicar un buen mensaje Hay gente que son maduros Escuche bien esto Hay gente que son maduros Para cantar Son maduros Para ser líderes En la iglesia Son maduros Para tener una posición Un ministerio Pero no son maduros Para sobreguardar O sobrellevar un matrimonio Y yo quiero decirle Que todo esto Empieza por el matrimonio Un hogar Disfuncional Un hogar destruido Te lleva rumbo A un ministerio destruido Y es terrible Mi hermano Porque Mientras intercedía Por los matrimonios El Espíritu Santo Me ministraba Y me decía Que intercede Por los ministerios Ministerios Matrimoniales Ministerios Pastorales Ministerios Evangelísticos Gloria a Dios Que tienen Un matrimonio Inestable Que tienen Un ministerio Pero su matrimonio Está bajo crisis Y que terrible Mi hermano Porque La mayoría De los matrimonios Y ahí hay matrimonios Que me están escuchando Están siendo atacados Están siendo atacados Por un espíritu De infidelidad Por un espíritu De adulterio Escuche esto hermano Hay un espíritu De adulterio Que está Rondeando Los matrimonios De una manera Muy fuerte Hay un espíritu De infidelidad Es que eso es lo que Me ministraba el Señor Amado Hay un espíritu De adulterio Y de infidelidad Que está Sarandeando Los matrimonios De una manera Muy fuerte Y los matrimonios Tienen que hacer Vallado Tienen que hacer Cerco Y comenzar A orar Junto Porque a veces Escuche bien Lo que no se resuelve A tiempo Se vuelve En un caos Yo quiero decirle Que si usted tiene Una crisis matrimonial O usted está teniendo Turbulencia En su matrimonio Usted no puede esperar A que el matrimonio Se le haga canto O que ya no haya Manera De que el matrimonio Se pueda arreglar Para buscar ayuda Los matrimonios Tienen que entender Que hay momentos Que hay cosas Que se nos salen De las manos Que hay que buscar Un intermediario Para poder resolver Crisis silenciosas A tiempos Que nadie sabe Que nadie conoce Pero que tarde Que temprano Por querer ocultarlas Te van a afectar Por eso es que Hay matrimonios Que llegan al divorcio Matrimonios cristianos Que tenían ministerios Pastores Evangelistas Gente que Dios usa Que usted los ve Que en el púlpito Son exitosos Pero en su casa Son un desastre En el matrimonio Y hay muchas cosas Hermano Gloria a Dios Que traen crisis Al matrimonio Le voy a hablar Un poco de mí Hablando un poco de mí Yo tengo un ministerio Un ministerio Que por la misericordia De Dios Siempre estoy ministrando Siempre estoy predicando Por la gracia Y misericordia De Dios Dios nos ha permitido Salir Dentro de Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico Todos los meses Como hombre de Dios Yo soy responsable De solamente No tener un ministerio saludable O una agenda saludable Sino también De tener un matrimonio saludable Y como John Tú puedes hacer esto Si tú tienes un ministerio Tan cargado Como tú puedes tener Un matrimonio saludable Si tú tienes un ministerio Como tú puedes tener Un matrimonio saludable Si estás en un pastorado Como tú puedes tener Un matrimonio saludable Si estás tan cargado Y tan ocupado Simple y sencillamente Haciendo un balance Simple y sencillamente Entendiendo Que el primer ministerio No es predicar El primer ministerio No es pararme En un púlpito El primer ministerio No es montarme En un avión El primer ministerio No es yo andar Toda la isla predicando El primer ministerio Es mi familia El primer ministerio Es mi matrimonio El primer ministerio Es mi hogar Que yo tengo que Escuche bien Que yo tengo que Hacer sentir A mi esposa Tranquila Que yo tengo que Como hombre de Dios Atender a mi esposa Atender mis hijas Dejar mi casa En orden Para cuando yo Me monte en un avión O cuando yo Me vaya a predicar O parar en un púlpito En mi casa Todo ande bien Le voy a dar Un ejemplo de hoy Hoy yo predico En Añasco A casi tres horas De camino Mi esposa Ahora mismo Está ministrando En Río Grande Imagínense Que mi esposa Llegue aquí A mi casa Y los trastes No estén fregados Imagínense Que mi esposa Llegue a mi casa Y hay un desorden En la casa Terrible Las ropas Tira en los muebles El cuarto Patas arriba Los trastes Hermano Una montaña Terrible El baño Sucio Las nenas Desordenadas ¿Cómo yo Podré tener Un matrimonio Saludable Yéndome a ir A predicar Orita Y cuando mi esposa Llegue de orita De predicar De ministrar Donde está ministrando Encuentre un desorden En la casa Encuentre que las nenas No han comido Encuentre que la sal Esté patas arriba Encuentre que el baño Esté sucio Encuentre que los trastes Están hermano Usted sabe Encuentre Hermano Un desorden En la casa Ah pero es que Tú eres el hombre Si yo soy el hombre Pero eso no me hace Ser un machista Levante esas manos Y adora la gloria Porque para tener Un ministerio saludable Yo tengo que aprender Como hombre de Dios Que hay momentos Que me tengo que quitar Un poquito lo de macho Y ser un hombre prudente Porque el hombre de Dios Escuche bien Que gobierna bien su casa Ese hombre Es el que puede tener Ministerio Pero hay gente Que quieren tener ministerio Sin poder tener La facilidad De gobernar bien su casa Y es lamentable Porque estas cosas No se hablan Mi hermano Imagínese yo Irme para un viaje Escuche bien Imagínese yo Irme para un viaje Y cuando venga Del viaje Me vaya a compartir Con mis amigos O me meta Yo no sé a dónde A compartir Con todo el mundo Pero no atender A mi esposa Porque hay una crisis Que no se habla Hay una crisis En lo que es La relación íntima En los matrimonios Oiga bien esto Porque si hay algo Por donde el diablo Está cogiendo A los matrimonios Es por la intimidad Sexual Donde Hay una disfunción En lo que es La relación Íntima Entre los matrimonios Donde el hombre No atiende a su esposa Y pretende Que su esposa Le rinda Pleitesía Donde la mujer Descuida a su esposo Y pretende Que el esposo Le rinda Pleitesía Dios mío Se fueron aquí Dos o tres Donde La mujer Se le olvida Que ni su cuerpo Es de ella Ni el cuerpo Del varón Tampoco Le pertenece a él Sino que vienen A ser una sola carne Que tenemos que ser Un solo pensamiento Que tenemos que Complementarnos El uno Al otro Mire hermano Yo quiero decirle Que hay momentos Que yo tengo ganas De ayunar Mire esto Hay momentos Que yo quiero ayunar Y yo digo Mañana voy a ayunar Mañana me voy a levantar En ayuno Pero si mi esposa Escuche esto Yo te bendiga Pastora Viviana Yo bendiga Rey A todos los que van entrando José A todos los guerreros Que van entrando Mire esto Pero si yo voy a ayunar Y mi esposa O el esposo Tiene el deseo De íntimamente O sexualmente Querer estar junto Con su esposo Su esposo Se supone Que no ayune Ah no Pero es que Dios es primero Si Dios es primero Pero la Biblia Dice que La mujer Que agrada A su esposo Agrada A Dios Y que la mujer Sabia Edifica su casa Mas la necia Con sus manos La destruyen Entonces Yo quiero decirte Que Cuando usted se casa Usted tiene que entender Que Ya usted no puede andar Como llanero solitario O pensando Que usted se manda O usted se gobierna Y hay una crisis En los matrimonios Por esta área Bien fuerte Yo lo he sentido Hermano Lo que es la intimidad Sexual Algo que no se habla Mucho Pero hay maridos Que ya no tocan A su esposa Hay esposos Que ya no tocan A su esposa Esposas que ya no tocan A su marido Y él me tiene Que ser fiel Porque yo soy su esposa Y ella me tiene Que ser fiel Porque yo soy su esposo Pero cuando tu esposo Te da un mensaje O una señal De que quiere estar Contigo íntimamente Que te está buscando La vuelta por aquí Te está buscando La vuelta por allá Tú no quieres Entonces ¿Cómo es esto? Explíqueme a alguien ¿Cómo es esto? Porque es que yo quiero Entender esto Donde hay gente Que Se supone que sean Mansos Pero no menso Y en vez de Sobreguardar Su matrimonio Dejan a la esposa Caliente Por una semana Porque ellos No tienen ganas De hacerla Donde hay esposas Que como están molestas Castigan al esposo Y no vamos a tener Nada Toda la semana Porque a mí No me da la gana Y dicen Que viven en santidad Cuando la santidad Tiene que comenzar En el matrimonio Cuando la santidad Tiene que comenzar En el hogar En la familia Porque ese es El primer ministerio Que Dios Constituyó El matrimonio De donde Rayo fue Que salió La mujer Del árbol Del aire No salió De la costilla Del hombre Carne de su carne Hueso De su hueso Y Dios Los constituyó Como una sola Carne Y vuelvo Y le repito Mi matrimonio No es el El matrimonio Perfecto Pero de las crisis Que han llegado A mi matrimonio He aprendido A madurar Yo me acuerdo Que yo estaba En Walmart Hace poco Que le puedo preguntar A mi esposa A mi esposa No le gustan Las flores A mi esposa No le gustan Ni las rosas Ni las flores Nada de eso Pero yo me acuerdo Que los otros días Son unos días Largos atrás Fui a Walmart Y fui A comprar Algo que ella Me mandó A comprar Realmente No recuerdo Que fue Y pasé Por el área De las flores Oiga esto Pasé Por el área De las flores Y yo veo Unas flores amarillas Bien lindas Gloria a Dios Solamente Costaban 6 y 90 y pico Gloria a Dios Y yo cogí Ese ramo De flores Y dije Se lo voy a llevar A mi negra Con un chocolatito Cojo el ramo De flores Le compro Un chocolatito Dios te bendiga Le voy a un fuerte Abrazo cuñada Y cuando cojo Este ramo De flores Y este chocolatito Siento una mano Que me toca Por aquí Y era un pastor Que me conocía Y este pastor Me estaba mirando Y me dice Eje Y yo le digo Es que si yo No lo hago Quien lo va a hacer Voy a esperar Que el vecino Me venga Atender a mi esposa Cuando eso Me toca A mi Dios Te bendiga A mi tía A mi como Hombre de Dios Me toca Atender a mi esposa A mi mujer Como mujer de Dios Le toca Atenderme a mi De eso Se trata El matrimonio De complementarse El uno al otro Que era la puerta De estar en esa unidad De tener un compromiso Claro Claro Y genuino De que a lo mejor Tu esposa Le dice Es que a mi no me gusta La rosa A mi no me importa Si le gustan O no le gustan Yo se las voy a llevar Yo se las voy a llevar Para que mi esposa Nunca diga Para que yo no le lleve Una rosa Alaba Dios mía Se fueron aquí Dos o tres Y de esto se trata ¿Sabe cuántos esposos No llevan a su esposa A comer Ni a McDonald's? ¿Sabe cuántos esposos Hace cuánto tiempo No llevan a su esposa Ni a comerse Un dos por veinte En A por B Dios de la gloria Esposos que su esposa Le tiene que rogar Para que le compren Unos zapatos Esposos que no proveen Ni en su propia casa Esposos que son Unos macetas Cuando la Biblia Dice en Primera de Timoteo Cinco ocho Que el que no provee Para su casa Es peor que un incrédulo Y todo esto Trae crisis hermano Tú ves a veces Los esposos Bien engabaraditos Mucha corbata Zapatitos brillosos Bien lindos Alaba Hola Y las esposas Estuas tiras Y es increíble hermano Yo digo Dios mío Pero y que es esto Y a veces tu ves Esposa Que el marido Va todo estrujado Para la iglesia La camisa estrujada Los pantalones estrujados La corbata vira al revés Y no le dicen Que se ve bien Que no se ve bien Dios mío Se fueron aquí Dos o tres Y todas estas cosas Traen crisis Al matrimonio Crisis silenciosa Por eso es que se mete Tanto el adulterio Porque tú ves a tu esposo Pelú Y no le pagas Un recorte Dios mío Que pasó aquí Porque tú ves a tu esposo Engreñar Alaba Y no le pagas Un blower Y no le dices Vete a arreglarte Vete a hacerte algo Porque santidad No es estar tirada Y es porque hay mujeres Que se creen Que son tan santas Que siempre andan Con el moño Pentecostal Siempre andan Todas engreñar Siempre andan Alábalo si te atreves En esta hora Al garete en la casa Y no buscan la manera De atraer a su esposo De manera Hermano Que no se salga Del marco bíblico Y quieren Que su esposo No mire A la mundana A la impía Y a la filistea Alábalo si te atreves En esta hora Mira Ahí dice Ahí dice la pastora Viana Yo recorto al mío Mira mi hermano Cuando mi esposa Me ve pelú Mira hay gente Que me ha dicho Yo nunca te he visto Sin cerquillo A mí hay gente Que me han dicho Mira John Albay Yo nunca te he visto Sin un cerquillo No y para qué Tú siempre Te tienes que estar Recortando Para mi esposa No y para qué Y para qué Tú siempre Te viste tan bonito Para mi esposa Y porque tu esposa Siempre tiene que estar Así cala Para mí Porque mi negra Es mía Y yo soy de ella Alaba Y el uno al otro Nos halagamos Ella me dice Que yo me veo bien Yo le digo a ella Que se ve bien Y de esta manera Vamos sembrando En nuestro matrimonio Cada día El amarnos más Y que lindo Cuando un esposo Le dice a su esposa Que bien se ve Que bien tú te ves Mi amor Te ves bien Para que no tenga Que venir otro A decirle Lo que te toca a ti Varón de Dios Decirle a tu esposa Porque te pasa Sobándole la mano A otra Y saludando a medio mundo Pero a tu esposa No le dice que se ve bien A tu esposa No le dice Mi amor Hoy te ves más linda Que nunca Porque las mujeres Se enamoran con palabras Las mujeres Escucha bien Le gusta que se le diga Que se le ve bien La ropa Que se le ve bien La espalda Que se le ve bien El pelo Que está linda Que aunque esté gordita Tú le digas Mi amor Así gordita te amo Pero vamos a la pista Caminar y darnos Dos o tres o cuatro vueltas Por tu salud Y buscarle la vuelta Buscarle la forma Que aunque tu esposo Antes era un galán Y ahora parece un galón Tú le digas Mi amor Te voy a meter A la dieta keto A lava Por tu salud Levanta la mano Y adora la gloria Buscarle la forma Para que ese matrimonio Se fortalezca cada día más Para que ese matrimonio Cada día sea más fuerte Para que ese matrimonio Cada día vaya creciendo De esto se trata Que tú no tengas Que estar mirando Para el lado Que cuando tú llegas A tu casa Tu esposa Tu esposo No tenga que mirar Para el lado Porque tiene un esposo O una esposa Que le halaga Que no tienes Que estar recibiendo Halagos de gente ajena Porque en mi casa De parte de mi esposo De mi esposo Recibo un halago Todas las mañanas ¡Uh! Hermano Yo quisiera Que usted supiera Como mi esposa Me cocina Está bien No importa Vayan a jugar allí Vamos a jugar con esto Sí, bueno No más hagan reguero Con eso ¿Está bien? Está bien No hay problema Está bien No hay problema Váyanse allí De eso se trata Hermano Los matrimonios No se sustentan Tampoco Simplemente Con palabras Tiene que haber Acción Tiene que haber Un cuidado En la parte íntima Tiene que haber Un cuidado En la higiene Tiene que haber Un cuidado En todas las áreas Hermano Porque a veces La santidad La gente Se le sube Tanto a la cabeza Que por eso Es que hay tantas Mujeres Descuidadas Mujeres Mujeres Que ni se afeitan Las piernas Que ni se afeitan Las asilas Que no se peinan El pelo Que porque aquella Dijo Que pasarse Bloco Es pecado Escucharon aquella Que de su Que de su opinión Hizo una doctrina Y cuando vienes a ver Hermano Están como una bruja Dentro de la casa Y después pretenden Que el marido No mire a otra Mire por favor Hermano Por amor a Jesucristo Aquí hay que ser Sabio Aquí hay que ser Inteligente Hermano Aquí hay que ser Prudente En todo esto Dios de la gloria Entonces pretendemos Mire yo he visto Hombre Mire hermano Yo le voy a decir algo Yo he visto Hombre Tos balbú Tos estrujau Tos pelú Y pretenden Que la esposa No mire a otra Y no solamente Estamos hablando De los físicos Hombres que son Unos arrogantes Hombres que son Unos careperros Hombres que son Unos machistas Hombres que maltratan A la esposa No solamente dándole un golpe Con palabras Ofensivas Todos los días Diciéndole Estás gorda Pues si estás gorda Llévatela a la pista A correr Pero deja de estar Ofendiéndola Levanta esas manos Y adora la gloria De Dios Te la gozaste Cuando parecía Una guitarra Te la gozaste Cuando parecía Una Barbie Y ahora Como echó dos o tres libras Y tiene dos o tres estrías Ya no la quiere Y está mirando Las filisteas Pues chúpate tu toronja Hasta que te muera No te salió limón Pues haz limonado Y brega con eso Por eso es que hay Tanto adulterio Tanto fracaso En el matrimonio Y tanta destrucción En los hogares Por eso es que hay Tantos matrimonios Hermanos Que están tendiendo De un hilo Porque ignoran Las maquinaciones Del diablo Y no te das cuenta Que Dios te está diciendo Alerta Abre tus ojos Sobreguarda tu matrimonio Cuida a tu esposa Cuida a tu esposo Después no diga Por qué me fui infiel Después no diga Por qué lo encontré Hablando con otra Por qué lo hablé Encontrando a ella Con otro Porque la descuidaste Porque no cuidaste El sitio De tu cabaña Porque no cuidaste Tu tienda Porque no cuidaste Lo que Dios Puso en tus manos Por eso es que cada día El hombre de Dios Tiene que enamorar A su esposa La intimidad Es muy importante La intimidad Si tu esposa Quiere estar contigo No te niegues a ella Si tu esposo Quiere estar contigo No te niegues a él Dios mío ¿Por qué tú está esperando Que tu esposo adultere Para después expulsarlo Cuando tú haces Cuatro semanas Que no tienes nada Con tu esposo Dios mío ¿Por qué tú está esperando Que alguien venga Y la halague Y le pite en la calle Y le diga Mami que linda te ves Cuando tú no le dices Que se ve bien Y después te molesta Y después te enfogona Si alguien te lo enamora En el trabajo Si alguien te lo enamora En el trabajo Pero es que tú no lo atiendes Pero es que tú te crees Que tu esposo Es un objeto sexual Sí porque también Hay matrimonio Que mira Hay esposos que piensan Que la mujer Lo que sirve Es para acostarse con ellos Dios mío Mira los otros días Escuchaba yo un debate De esto Muy edificante Donde hay esposo Oiga bien Que piensan Que su esposa Es un objeto sexual Sí no me saquen más nada Está bien Usen solo eso Está bien Las velitas Ya Sí las velas Sí mis amores Tu mujer no es Un objeto sexual Tú sabes por Mira esta crisis La hay en muchos matrimonios Y esto lo voy a hablar Hermano Sin tapujo Donde hay hombres Que se complacen Ellos Pero no complacen A su esposa Donde hay hombres Que en la intimidad Solo buscan Su propia satisfacción Y dejan a la esposa Que necesita Que necesita ser atendida Que quiere sentirse amada Que no se quiere sentir Como un objeto sexual Dios de la gloria Y por causa De estas crisis Mira hermano Si usted tiene una crisis En esta área Busque ayuda Busque un intermediario Alguien que le pueda ayudar A resolver ese asunto Porque tarde que temprano Su crisis Se va a volver En infidelidad Y adulterio Y por eso es que Hay tantos jóvenes Que se casan hoy Oiga bien Y no duran ni meses Yo le doy gloria a Dios Mira hermano Por los Mira esto hermano Mira esto Yo tengo ahora mismo Por la gracia del Señor La semana que viene Una campaña en Nueva York La tercera semana Tengo una campaña En Missouri Kansas City Y la última semana Es mi matrimonio Mi aniversario De matrimonio Seis años de matrimonio Por la misericordia de Dios A mi me habían invitado Para Missouri En la campaña En el fin de semana Donde cumplo aniversario Y yo le dije al coordinador Ese fin de semana Yo no te lo puedo dar Porque ese es el fin de semana De mi aniversario Si tu quieres que yo vaya a la campaña Hazlo una semana antes Pero ese fin de semana Es mío Y de mi esposa Pero imagínese Que como yo tengo que hacer La voluntad de Dios En el aniversario Dejo a mi esposa sola Y me voy a predicar Estaré yo agradando A Dios No hermano No lo estoy agradando Porque el primer ministerio Es el matrimonio Papi No esto no Encendió fuego Ali Esto no Encendió fuego Y los soplacios Mira saluden aquí Vengan Les voy a presentar A mis dos hijas Arelis Y Camila Estas son mis dos guerreras Este es mi primer ministerio Mis hijas Mi esposa Este es el primer ministerio Que ellas Aprendan a amar a Dios Que ellas Aprendan a glorificar a Dios Mire yo le doy gloria a Dios Por mi esposa Por mis dos hijas Porque tengo dos hijas Que aman a Dios Tengo una esposa Que ama a Dios No le voy a decir Que somos perfectos Pero mis hijas Oiga bien Mis hijas Han aprendido a ver Como mi esposa Y yo nos amamos Como a veces De una u otra manera Les fomentamos Que somos un matrimonio cristiano Que deben amar a Dios Y de esto se trata hermano De esto se trata Porque sabes quienes son Los que sufren Uy se cayó el teléfono Sabes quienes son Los que sufren Cuando Cuando un matrimonio Se ve rumbo Al fracaso Y al divorcio Dios te bendiga Alonso Son ellas las que sufren Son ellos los que sufren Los hijos Los hijos Que están viendo Que tu varón de Dios Que tu varón de Dios No atiendes a tu esposa Los hijos Que ven como la tratan Pa' mi cabeza Ya váyanse en allá a jugar Saluden Díganle adiós 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 Pa' 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 Fue un salido duro Y me quemó la cara No No puedes jugar con eso Vengan acá Ya no me quemo Vengan rapidito ¿Qué? Rapidito Sí Para cocinar Pero ahora guarda Una cucharita Esto No se puede ¿Eso no? No 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 Aleluya Gloria a Jesucristo Ahora si estamos aquí Gloria a Dios Usted sabe como es esto Las nenas Estaban durmiendo Se levantaron Y eso es terrible Esas nenas son tremendas Pero hermano Hay que resolver esta crisis matrimonial No puedes pasar por alto Cuando hay una crisis en el matrimonio No puedes esperar a que tu matrimonio Esté a punto de la destrucción Para que Mira hermano Yo quiero decirle que un castillo Se tarda años en construirse Mire esto Un castillo Se tarda años en construirse Pero en un segundo Se puede destruir Cuantos matrimonios Para poder estar estable Han tenido que ir a terapia Buscar consejería Y hacer 20 mil cosas Para que su matrimonio Puede estar estable Estabilizado Y en un segundo En un descuido Usted puede destruir Ese matrimonio Por eso es que usted Tiene que tener cuidado También a quien usted Mete en su casa Que si hay gente Que vienen a tu casa A interrumpir Tu tiempo matrimonial Que quieren estar metidos Todos los días en tu casa Tú le digas No, no, no Mi casa no es un centro De recreación El hombre de Dios Tiene que tener cuidado A que varón Trae a su casa No hermano A mi casa no viene Todo el mundo A mi casa hermano Dios bendiga El pastor Aznel Ha llegado a mi casa Con su esposa Yo he llegado A la casa del pastor Aznel Con 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 mi esposa Distintos pastores Amamos y respetamos A cada pastor Con los que hemos compartido Con su esposa Y hay que tener Mucho cuidado Cuando usted Trae a su esposa A una persona Mejor dicho A su casa Porque no todo el mundo Viene con buenas intenciones No No todo el mundo Hermano Pa, pa Te hacemos un cumpleaños Está bien mi amor Oye ahorita Pa, pa Nadie quiere encender el fuego No No, eso no Eso no lo puede encender Mami No Vayan allá Dale, vayan allá mi amor Pa, si no puede aclarar Mi calentón Y eso no me gusta Está bien mi amor Esto no quiero No Son candelas Cierro Un matrimonio cristiano Debe tener primero Por centro a Dios Definitivo Y estoy hablando De los matrimonios cristianos Hermano Del matrimonio Que no es cristiano Usted puede esperar Cualquier cosa Pero de un matrimonio Que no Que es cristiano Hermano Por amor a Cristo Por amor a Dios Tenemos que despertar Tienes que despertar Hay que despertar Hay que Hay que Hay que ser inteligente Hermano Hay que ser sabio Hay que ser sabio Hermano ¿Por qué tú no coges Un ratito? Mira hermano Y vaya a ser con su esposa Para irla O por lo menos Bueno Lo lamento mucho Por los que viven Allá en el norte En Estados Unidos Yo sé que acá en Puerto Rico Hoy hace un sol Bien soleado Espérate Déjame enseñarle A los que están allá En Massachusetts En áreas adyacentes Mire que son más lindos Hace aquí en Puerto Rico Hoy Gloria a Dios Mire que son más lindos Papi Linda, mira el sol que hace acá, pues mira, yo sé que a lo mejor allá, yo sé que a lo mejor allá, yo sé que a lo mejor allá no hace este sol, yo sé que a lo mejor allá no hace mucho sol, pero mira, tú coge y le haces una piragua, tú coge un vasito, le echa un poquito de nieve, cómprate un ciró y hazle una piragua, alábalo si te atreves en esta hora, Dios mío, ¿qué es esto? Padre mío, hazle una piragua, búscale la vuelta, búscale la vuelta, mire, yo le voy a decir algo, mira la crisis que hay en muchos matrimonios, que fea tú te ves, muchacha, estás fea, pero busca la forma de que se vea linda, hacho, mira la tuaca no, vete a pintarle ese pelo, si se le fue el pelo natural y ya le salieron las canas, pues mira, piensa que le cayó nieve, que nevada aquí en Brooklyn, New York, no me diga eso, sierva, que yo salgo para Brooklyn el otro jueves, señor, disipe esa nieve, disipe esa nieve, disípala, disípala, mira hermano, yo creo que este live, hay mucha gente aquí conectada, porque hay gente que sabe que lo que estamos hablando es real, hay mucha crisis matrimonial, pregúntale a los pastores con cuántos matrimonios no han tenido que bregar, que siempre es el mismo tema, la mayoría de los matrimonios, ay es que él no me atiende, ay es que él es muy seco, ay es que ella pelea mucho, ay es que ella no cocina, alaba, mi hermano, yo le doy gloria a Dios, mi esposa, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, yo le doy gloria a Dios por mi esposa, este bendiga mi hermano José Meléndez, un abrazo, le doy gloria a Dios por mi esposa, mi hermano, mi esposa ahí a pulso, a pulso, a pulso, a pulso, cuando nos casamos ahí cocinando, aprendiendo, cocinando, aprendiendo, cocinando, aprendiendo, cocinando, aprendiendo, yo le doy gloria a Dios por mi esposa, porque hermano, yo le digo mi hermana, mi esposa, mi amada, déjame un bistec, y el bistec está ahí, gloria a Dios, yo le digo Rebeca, mira yo quiero, ella me dice papi, que tú quieres mañana, y yo ah, entonces sería yo un arrogante, que mi esposa saque el tiempo, para complacerme a mí como varón, no solamente en lo íntimo, sino aún en los pequeños detalles, y yo no la pueda complacer a ella en nada, Dios mío, se fueron aquí dos o tres, y que mucho machista hay dentro del pueblo, yo le doy la gloria a Dios hermano, mira hay gente que se proyectan como el super matrimonio, mira en todos los matrimonios hay situaciones, en todos los matrimonios, y me quedé hablando ahorita, que no se me ha olvidado en donde estaba, de los hombres, que buscan complacerse a ellos mismos, y dejan a su esposa tirar como si fuera un plátano, busque ayuda, busque ayuda, porque tarde que temprano, le va a visitar un espíritu de adulterio, y mientras yo estaba orando hermano, el Espíritu Santo, yo digo que me inducía, a orar por esto, por los matrimonios, por eso es que hay tantos fracasos, y tanta infidelidad en los matrimonios, porque ya no se atienden, ya no se ven como antes, no es que ya yo no tengo ganas, porque ya yo entré en los 40, ya yo estoy en los 45, y ya yo no tengo ganas de atender a mi esposo, bueno, no lo atienda, cuando te venga otra, y te lo quite, cuando venga el diablo, y se mete en tu matrimonio, y te destruye el matrimonio, y después le diga, ay Dios mío, restauré mi matrimonio, no, no hermano, vas a tener que pagar un precio alto, porque no hiciste lo que te tocaba hacer, no hiciste lo que te tocaba hacer, no sobreguardaste, no cercaste tu matrimonio, cuando Dios te dijo, cerca tu matrimonio, ma guandole, ma catara ma sanda, aquí maravacanda, no, yo me voy a ayunar, pregúntele a cuantos ministros, sabe cuantos evangelistas, mira hermano, mira el hermano Gille Ávila, que en paz descanse, mira el hermano Gille Ávila, cuando su esposa le fue infiel, la esposa del hermano Gille Ávila, le fue infiel, que Dios le dijo a Gille Ávila, vete y perdónala, porque el culpable fuiste tú, descuidó su matrimonio, la descuidó, cuantos evangelistas no han perdido su matrimonio, ministerios internacionales, como Randy Island, que encontró a su esposa con otra mujer, distintos ministros han perdido su matrimonio, por un descuido, porque a veces ponemos nuestros asuntos, no solamente el ministerio, a veces nuestro trabajo, nuestros asuntos personales, afanados por atender a medio mundo, y no atiendes a tu esposo, y no atiendes a tu esposo, y hay una crisis hermano, donde muchas veces la mujer está buscando atención, y no la encuentra en ti, donde tu esposa está buscando atención, varón, no la encuentra en ti, o viceversa, te está buscando, te está enviando señales, te está diciendo, papi atiende, me quiero estar contigo, pero estás pegado en el Facebook, pero estás pegado en el bendito Playstation, pero estás metido en el bendito Netflix, pero estás bendito, bendido en el bendito Facebook, y en la bendita Televisor, y tu esposa, tu esposo rogándote atención, hurra, vacata, rabazanda, mira yo quiero decirte, que a veces las mujeres lo que quieren, es que tú las escuches, quiere desahogarse contigo, y tiene que llamar a otro, para desahogarse con él, porque tú no le escuchas, las mujeres son sentimentales, las mujeres, el 90% son sentimentales, les gusta hablar, les gusta desahogarse, les gusta que las escuchen, Dios mío, que es esto Padre Celestial, entonces cuando tú no le escuchas, pues ella va a buscar a alguien que le escuche, y el bendito Facebook, que es el cajón del diablo, que viene cualquier loco, y tú pones una foto, ay mamita, que linda te ve, te escriben por el limbo, y a lo mejor tu esposa no te lo dice, porque como tú estás tan alejado de ella, pues viene otro, y le tira la cascarita, y se resbala, adulteran, caen, se rompen el matrimonio, y después dicen, ah me fuiste infiel, te fui infiel, porque tú no estabas en el lugar, donde tú tenías que estar, por qué rayo Adán, por qué rayo Eva pecó, ah porque Eva tenía hambre, no, había muchos frutos, lo que pasa es que Adán, estaba buscando, que nepa y guayaba, cuando Dios le dijo, cuida tu esposa, alábalo si te atreves, en esta hora, el responsable, de mantener un matrimonio estable, es la mujer y el hombre, y el hombre y la mujer, pero el principal, escucha bien, responsable, de que un matrimonio, se mantenga estable, es el hombre, porque es cabeza, de la mujer, y sacerdote, del hogar, y por eso la mujer, se sujeta al hombre, y el hombre, se enseñorea de ella, pero la mujer, que agrada a su esposo, agrada a Dios, la que edifica su casa, la que teme a Jehová, esta será lavada, dice la Biblia, de esto, está hablando la Biblia, que cuando tú te casas, ya tú no eres individual, ni andas como llanero solitario, dejan de ser dos, y son uno, ahora, andarán dos juntos, si no estuviesen de acuerdo, podrá funcionar, un matrimonio, donde hayan dos bolsillos, porque esto es otra, no, mi cuenta de ATH, tú no la tocas, no, mi cuenta de banco, tú no la tocas, se fueron, donde hay, mira hermano, yo como hombre de Dios, usted le puede preguntar a mi esposa, mi esposa, usted le puede preguntar esto, hay momentos donde, mi esposa dice, no hay nada, Tacho, eh, como te puedo decir, Tacho, faltan 50 dólares, o faltan 100 dólares, y yo como hombre de Dios, a veces calladito, tengo 100, 200 dólares escondidos, y le digo, tranquila, tú sabes que siempre, yo tengo algo guardado, porque como hombre de Dios, prudente, tengo que entender, que tengo que almacenar siempre algo, para el día malo, que cuando mi esposa diga, no hay, yo diga, no, yo tengo algo ahí guardadito, y van a llegar crisis, y en el matrimonio también económica, pero, mi bolsillo, es su bolsillo, su bolsillo, es el mío, esto no es de que, yo soy el que proveo aquí, o ella, yo soy la que proveo aquí, no, lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo, si tú tienes, yo tengo, y si yo tengo, tú tienes, de eso se trata, el matrimonio, de ayudarse mutuamente, de que su esposa, se sienta seguro con usted, de que su esposo, se sienta atendido, que se complementen, el uno al otro, que cuando el diablo, busque por donde entrar, diga, no, no puedo, porque es que este matrimonio, está muy unido, que pasó con la mujer de Job, cuando llegó el día malo, la mujer de Job dijo, maldice a tu Dios, y muérete, y que le dijo Job, como mujer, tú has hablado, acaso recibiremos el bien de Dios, y el mal no lo vamos a recibir, y Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, pero la Biblia no dice, que Job dejó la esposa, la Biblia no dice, que Dios se la dejó, que Dios se la quitó, no, en medio de esa crisis, la mujer de Job, aprendió, a ver un hombre, firme, en medio de la crisis, escuche esto, la mujer de Job, a través del testimonio de él, y del modelo, que le dio él, aprendió a ver un hombre, firme, en el día de la crisis, y dijo, wow, aunque le dijo, maldice a tu Dios, y muérete, aunque la Biblia no especifica, que la mujer de Job, tal vez, gloria a Dios, recapacitó, o reflexionó, yo estoy seguro, que a través del testimonio, de este hombre, que era un buen sacerdote, del hogar, mira hermano, si hablamos de un hombre, como Job, podemos hablar de un hombre, terrible, la Biblia llama, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todos los días, se levantaba, ofrecía sacrificios, por sus hijos, por si habían blasfemado, contra Dios en su corazón, o sea, era un hombre responsable, era un hombre, que sabía, donde estaba parado, era un hombre vertical, Dios lo describe, como perfecto, temeroso de Dios, y apartado del mal, y ahí, es que estriba, un matrimonio, saludable, y un matrimonio, en crisis, que siempre, en los matrimonios, va a haber uno, que es más espiritual, que el otro, que siempre, en los matrimonios, va a haber uno, que ora más, que el otro, pero que yo ore más, no quiere decir, que yo le voy a restregar, mi espiritualidad, a mi pareja, y esto sucede, mucho en los matrimonios, donde se compite, quien es más espiritual, quien ora más, en vez de ayudarse, el uno al otro, mi amor, no puedes orar, vente, vamos a orar juntos, vente, vamos a ayudar juntos, vamos a leer la Biblia juntos, yo te voy a ayudar, vamos a vigilar, vamos a buscar a Dios, ayudándose el uno, al otro, pero queremos decir, no, yo oro más que tú, yo ayuno más que tú, tú eres un carnú, no, no, no es así, así no funciona, de esta forma, no funciona, de esta manera, no podremos llegar, a ningún lado, de esta manera, no se obtiene, un matrimonio saludable, un matrimonio saludable, se obtiene, perdón, en la unidad, y hace falta, unidad en el matrimonio, hace falta, que dejemos de pensar, en nosotros, como hombre, y pensemos un poco más en ella, hace falta, que tu mujer, dejes de pensar, tanto en ti, y pienses en tu esposo, que tu esposo, tú como ayuda, idónea, no demonia, tú como ayuda, idónea, no ayuda, demonia, la Biblia, te puso, te posicionó a ti, como ayuda, idónea, no como ayuda, demonia, te posicionó a ti, como ayuda, idónea, para que ayudes, a tu esposo, para que le digas, a tu esposo, mi amor, yo creo, que esto, lo debemos hacer así, porque esto, nos va a favorecer, en esta área, no es que tú, le digas a tu esposo, lo que tiene que hacer, tú como mujer sabia, te introduces, con esa sutileza, con esa, con esa mansedumbre, con esa sabiduría, que Dios, como mujer, sabia, oiga bien, mujer sabia, mujer inteligente, Dios te ha entregado sabiduría, Dios te ha dado entendimiento, como mujer sabia, para edificar, para construir, mira que cosa, que la Biblia, Dios llama, la Biblia llama, la mujer constructora, se supone, que el albañil, el que construye, casi siempre es el hombre, pero Dios posiciona, en la Biblia, a la mujer, como mujer sabia, que edifica, su casa, o sea, que construye, que levanta, que edifica, que pone la zapata, que levanta, pone bloque, construye, más la necia, la que no piensa, antes de hablar, y antes de actuar, con sus manos, la destruye, entonces Dios te llama a ti, mujer, mujer constructora, mujer constructora, que Dios te llamó a edificar, que Dios te llamó a construir, que Dios te llamó a atender, bien tu casa, tus hijos, tu matrimonio, que es importante, no que ya yo llevo 15 años, de matrimonio, y ya me tiene aborrecida, wow, pues para que te casaste, si no reflexiona, te puedes casar, con el que tú quieras, y como quiera, va a ser lo mismo, porque a veces el problema, no es ella, o es él, a veces el problema, eres tú, y hasta que no reconozcamos, nuestras deficiencias, en qué áreas, tenemos que mejorar, en qué tenemos que reflexionar, y recapacitar, seguiremos viendo, crisis, y crisis, y crisis, divorcios, 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 adulterio, 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 infidelidad, yo como ministro, yo le hablo de mí, porque yo no le puedo hablar de usted, porque yo no conozco su vida, en el matrimonio, pero yo le hablo de mí, cuando yo voy a una campaña, y se termina el servicio, pregúntele a mi esposa, que es lo primero que yo hago, lo primero que yo hago es, mi amor, se terminó el servicio, o la llamo, o le testeo, y le digo, mi amor, cuando llegue al hotel, o al hospedaje, te llamo, y siempre como hombre de Dios, me paro al lado del pastor, que me invitó, para sobreguardar mi testimonio, por si se acerca una dama, no diga que yo le estaba, tirando flores, o tirando maíz, o buscando la vuelta, no, como hombre de Dios, sobreguardo mi matrimonio, y le dejo saber a mi esposa, si acabó el culto, pero ya mismo hablo contigo, y cuando llego al hotel, o llego al hospedaje, donde me esté quedando, en la casa del pastor, donde sea, que hago, que hago, mi amor, pues dale, vamos a hablar un ratito, y entonces me voy a orar, pero tengo que atender a mi esposa, porque ella me necesita, tú sabes lo que sufre, mira, a los que son evangelistas, tú sabes lo que sufre, una mujer esposa, de un evangelista, que a veces uno se tiene que ir, a predicar tres días, cuatro días, y la esposa se quedó, porque tal vez no se le pudo, pagar el pasaje, porque tal vez no hubo, para que se le trajese a la campaña, y como mujer sabia, que hace mi esposa, mientras yo estoy predicando, este intercedido, andorando por mí, como mujer sabia, como mujer constructora, como mujer que construye, que edifica, que Dios le ha puesto, como una ayuda idónea, entonces, ¿por qué hay tanta crisis, en los matrimonios, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, si se supone, que Dios es el centro, si se supone, que somos cristianos, porque pensamos, que porque somos cristianos, ya estamos volando, en las nubes, y que la esposa, me la va a venir, a atender el vecino, no te toca atenderla a ti, te toca bregar ese asunto a ti, tu esposa, quiere sentirse amada, tu esposo, quiere sentirse amado, tu esposo, que tú le hagas sentir, que aunque él sea el hombre, más feo del mundo, tú le hagas sentir, que él es el hombre, más guapo del mundo, wow papi, te han caído los años, pero todavía te ves bien, wow mami, los años han pasado, pero te sigues viendo, igual de bella, cuando te conocí en la Jai, alaba, mire que lindo eso hermano, como se, como se va construyendo, fortaleciendo una relación, y hay mujeres, que tienen esposos inconversos, que hago, si mi esposo no es cristiano, ah tengo retiro mañana, pues antes de irte para el retiro, cocínale, ay es que mi esposa, no es cristiana, que hago con ella, atiéndela bien, llévala un ramo de flores, llévala a comer, antes de irte para la media vigilia, provoca, que ella te ame, que te sea fiel, que esté contigo, en buenas y mal, y diga no, yo no estoy en la iglesia, pero mi esposo es cristiano, o viceversa, porque hay mujeres, que tienen esposos inconversos, y que a tu base, tacho es que él es un gruñón, pues tú como mujer, cállate la boca, que tienes un esposo inconverso, tienes un esposo inconverso, ¿y qué hago? ¿se sabia? háblale con mansedumbre, cocínale lo que le gusta, cocínale lo que le gusta, atiéndelo, complácelo, mire yo le voy a decir algo, a las mujeres que tienen un esposo, y a que hay pastores, y los pastores saben lo que yo estoy hablando, hay mujeres, cristianas, oiga bien, cristianas, que tienen esposos, que no son cristianos, les voy a decir algo, no todo es iglesia, si tu esposo cristiano, te está diciendo, mira mi amor, yo quiero ir a, yo necesito ir a salir, yo quiero salir contigo, no, porque es que yo tengo campaña el viernes, tú como mujer de Dios, mira pastor, mi esposo me está pidiendo, que quiere salir a comer conmigo el viernes, y es el único día libre que tiene, y los pastores deberían también decir, mira vete con él, vete con él, porque a través tal vez de eso, tu esposo, el domingo, va a querer llegar a la iglesia, pero si tu esposo inconverso, te está diciendo, que quiere ir a comer el viernes, porque tú eres tan espiritual, y te vas por una vigilia, y lo dejas solo, después cuando lo encuentres en la cama con otra, no te quejes, tú como mujer sabia, sales el viernes y comes con él, y el domingo, le dice mi amor, yo salí el viernes contigo, que tú crees si el domingo, me acompañas a la iglesia, Dios mío, que es esto padre, entonces, hay que buscar la vuelta hermano, hay que buscar con sabiduría, con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de Dios, como mantener un matrimonio saludable, mira hermano, ¿sabe cuántos evangelistas, se han ido, tres meses de cruzada, y dejan a su esposa sola en la casa, ¿sabe cuántos esposos, están todo el día en la calle, con sus amigos, jugando baloncesto, o metido en el bendito Playstation, mira yo reprendo al diablo, y al Playstation S5, o metido en el Netflix, o metido en el televisor, y tu esposa rogándote, mira tu esposa rogándote, que la atienda, y te tiene que rogar, te tiene que rogar, casi llorarte, para que estés con ella, meterle un zapatazo en la cabeza, a estos varones, para que despierten, Dios mío, tienes que despertar, despierta, abre los ojos, que Dios te está hablando, el Espíritu Santo, te está hablando, Dios mío, que es esto Padre amado, o sea yo creo que es necesario, abrir, los ojos, es necesario, estar alerta, yo le doy gloria a Dios, por mi esposa, Dios te bendiga Cristian, dame un segundo, no se me vaya, imagínense, mira, ahí llamo mi esposa, y tuve que decirle a usted, que me dieron un break, quecito, porque tenía que decirle, que estaba live, aquí con ustedes, porque imagínense hermano, sabe, yo doy gloria a Dios, por los pastores, que dan conferencias matrimoniales, le doy un consejo, pastor, líder, lleve conferencias matrimoniales, a su iglesia, y créame, que se dará cuenta, que hay muchos, pero muchos matrimonios, que necesitan, un buen consejo, así que hermano, yo quiero que usted, comparta este video, para que, los que entraron, lo puedan seguir escuchando, me tengo que despedir, ya que me tengo que preparar, porque salgo para Iñazco, para una campaña, gloria al Señor, un culto de poder, en el pueblo de Iñazco, así que, un fuerte abrazo, comparta, esta bendición.